hey qué tal soy manuel estamos en revancha en colima 110 en la colonia roma y estarán viendo este vídeo a través de nuestro canal de youtube oa través de nuestro perfil de instagram también es posible que hayan llegado a él gracias a nuestro newsletter que compartimos cada semana en el cual además de compartir esta recomendación también incluimos las novedades restocks y otro contenido asociado a revancha eso lo hacemos cada semana y les recomiendo que se suscriban a ese newsletter háganlo a través de nuestro sitio web www.rebanchadf.com la recomendación de esta semana es un disco que salió hace poco es el disco de los heartones que se llama forever and ever que bueno pues ya desde la portada y la contraportada podemos ver que pues es una banda con ciertas influencias latinas ciertas influencias latinas de california para ser más específicos es un disco que fue editado por big crown y fue producido por thomas brennick y el michelle zaffer ambos pues forman parte de la banda que se llama como león michelle o fundada por los luchas el michelle zaffer y que bueno pues es una es una banda los heartones que es una muestra más me parece de cómo ha ido mutando el sol durante los últimos años no el sonido que el sonido sol que ha que había predominado durante este siglo pues en el sonido de dapton no se dio fundado a principios de este siglo y que bueno a través de sharon jones otra vez de charles bradley la mehan street band budos band pues definieron un sonido soul durante los últimos 20 años durante pues el último lustro me parece que ese sonido ha ido cambiando miembros de dapton han fundado subsellos en california y bueno pues justo este esta banda pues tiene también como esa influencia de sonidos de latin soul de solis que es hacia donde ha ido mutando el sonido sol de los últimos años no cada vez vemos pues bandas o cantantes que tienen como esa estética más del sol del sur de california más del sol influenciado por los solis de los clásicos de sol que escuchaba la comunidad latina en los eeuu sobre todo en california y bueno pues justo este les digo es uno de esos discos que tiene como esa estética y que confirma hacia dónde se está moviendo el sonido soul producido les digo por tomás brennick y león michels de el michel zaffer y bueno editado por big crown incluso pues este disco trae un cover de sabor a mí que pues por supuesto es un estándar dentro de la música latina una canción que originalmente si no estoy equivocado si estoy equivocado más bien corríganme pero es una canción es un bolero que bueno pues se reinterpreta en este disco a manera de soul no los boleros que por supuesto pues fueron es un género que fue muy popular entre la comunidad o más bien en américa latina durante los 50 y un poco antes si ustedes les gustaron los sacred souls si ustedes les ha gustado lo que ha editado penrose si ustedes les gusta ese tipo de bandas pues estoy seguro que si no conocen aún a los hartons les van a gustar y bueno pues tenemos algunas copias de este disco editado en big crown que es la recomendación semanal espero les haya gustado esta recomendación y nos vemos la próxima semana